¿Qué es la etiqueta de un vino? Yo le voy a dar a usted lo que significa un vino de grandes pagos. Usted ha escuchado hablar de los vinos franceses que se llaman Grand Cru, C-R-U, Grand Cru. Son vinos de una reserva muy particular, son vinos de una crianza muy particular, donde la selección de uvas se hace en base a la calidad de la cosecha, a la calidad de la crianza de la uva durante la temporada de crecimiento de la vida. Eso hace una selección muy exhaustiva y de muy alta calidad. Por eso es también que los vinos incluyen muchas veces la leyenda de la cosecha del vino, para que uno sepa que se está hablando de una calidad muy elevada. Y en el caso de los grandes pagos, esa calidad elevada va garantizada por la leyenda Grandes Pagos. Esto es nuevo en España relativamente, porque antes no había los Grandes Pagos y hoy por hoy sí. Y le voy a dar a usted una serie de etiquetas o marcas, para que usted los identifique si quiere probarlos o si quiere adquirirlos. El primero que le voy a mencionar es uno que se llama Emeritus 2010. Es un vino potente, fuerte, de buen sabor. Es una mezcla de tres tipos de uva. Cabernet Sauvignon, Chirac y Petit Verdot. Esa mezcla hace una explosión de sabores y fragancias en la boca. No se lo pierda. El segundo que le voy a recomendar es el siguiente. Es el C. Castilla 2011. Es un vino que ha pasado dos años en barrica. Es un vino elegante y fino, 100% uva garnacha. El tercer vino que le voy a recomendar a usted de los Grandes Pagos es el Chivite 2011. 100% tempranillo con 14 meses en barrica. Aquí la fragancia es muy importante. Sí tiene una explosión de aromas cuando se destapa y cuando se prueba. Ese también es un vino valioso. No se lo pierda. El cuarto vino que le voy a recomendar es el siguiente. Es un cava excepcional. Se llama Gravona, Gravona, Seller 2015. Porque lleva 10 años de crianza de una mezcla de uvas Macabeo y Charelle-Law. Esos son los dos tipos de uva que hacen el blend de esta cava excepcional. Que es altamente recomendable. Mejor que otras cavas que hemos probado de la región de Cataluña. El quinto vino que le voy a recomendar es el Abadía Retuerta. Es un vino 100% Cabernet Sauvignon. Pero de una crianza excelente. Tiene un sabor intenso, carnoso, fuerte. Propio para las comidas grasientas. Las comidas de mucha carne. Es un excelente vino. Este sí es el más recomendable de todos los que le estoy mencionando. El otro vino que le voy a recomendar, el sexto, es el siguiente. Es un tinta de toro con 24 meses de reposo. Y se llama San Román. Es un vino intenso. Es un vino fuerte también. Es un vino de colores rojos fuertes y sabores afrutados. También es un vino que sí lo vale. Lo que le pidan por él, créanme, lo vale. El otro vino que le voy a recomendar a ustedes es el Belondrade Ilurton 2014. Es un vino blanco, 100% verdejo, de la región de Castilla. Este es otro tipo de vinos blancos que sí vale la pena conocer. Porque son sabores y fragancias diferentes a las que habitualmente se prueban. Esto se debe al tipo de uva y a la cosecha a la que pertenece este gran pago. Recuerde que es un gran pago. No es un vino blanco nada más. Si no es un vino blanco, gran pago. El otro vino que le voy a recomendar también es el Numantia 2011. 11 de toro. Es un vino fuerte. Es un vino tinto. Es un vino que combina perfectamente bien con las comidas de carnero o de cerdo. A ver qué le parece a usted. El siguiente vino es un vino que sí requiere mucho más cuidado. Se llama Doix 12 o Doix 12. Es un vino que proviene del priorato. Con uvas cariñán y garnacha. Repito. Vinos que vienen de la uva cariñán y garnacha. Este es un vino fuerte. Pero al abrirlo hay que dejarlo oxigenarse un buen rato. Para que pueda usted percibir el sabor y la fragancia de este vino. Como está muy bien cuidado y es un gran pago de mucho tiempo de barrica. Sí debe oxigenarse mucho más tiempo que el normal. De hecho puede usted pasarlo al decantador. Para que de esa manera se oxigene mejor. Y pueda usted percibir todas sus cualidades y todo su sabor. Y el último que le voy a recomendar a usted de estos grandes pagos. Es el de Esa Carrizal. De Esa Carrizal colección 2012. Es una colección privada. Es un vino redondo y elegante. Elaborado con blend de Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Merlot. Vino como lo dije redondo y elegante. Este es un vino accesible de precio. Y puede usted degustarlo cuando lo adquiera. Eso es todo por hoy amigos. Y les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.